Si este video llega a los 3500 me gusta pronto, me comprometo a salir nuevamente y traerle un nuevo video de cacería con rifles. Si Disparele, no? Ahí no, ahí no, se cambió Buena Acabo de llegar acá a Casablanca, como muchos me lo han pedido, quieren cacería con rifles. En esta ocasión vamos a intentar cazar algo con el amigo Rafael. Mi padre no me quiso acompañar esta vez. Bueno, él decía que tenía cosas que hacer pero yo creo que no me quiso acompañar. Así que tomé un bus, acá llegué, estoy con Rafael. Y nada, vamos a irnos a unas conejeras que hay allá al final del fondo. Y en donde se ven bastantes conejos a esta hora. Me dice Rafael que ha estado yendo las semanas anteriores y ha visto bastantes conejos. Entonces esperamos hoy poder ver por toda esa zona. Y si podemos matar a alguno sería lo ideal. Lo que pasa es que yo acabo de llegar y Rafael no ha calibrado su rifle. Así que vamos a estar intentando más que nada probar suerte. Yo tengo muy poca experiencia en lo que son armas de fuego y de aire comprimido. Y nada, en esta ocasión voy a realizar mis primeros disparos a ver que tal salen. Así que deseenos suerte y como siempre, yo ahí trayéndole todo lo que ustedes me piden. En esta ocasión cacería con rifles. Y si todo sale bien, se podrán venir más videos. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Apoyar con su me gusta y comentar ahí su opinión, todo lo que tengan que comentar. Así que nada. Don Rafael. ¿Cómo está? Bien pues y usted. Aquí estamos con Don Rafael. El encargado de acá del fondo de la estancia al cuadro. Él es ya un gran amigo, conocido por muchos en el canal. Y aquí en esta ocasión, nada, le voy a dar las gracias por estar invitándome siempre. Yo acá le cumplo y llego. En esta ocasión mi papá se quedó en la casa, pero aquí estamos. Vamos a intentar hacer algo. Así que ahora le voy a dar la palabra a usted para que nos presente su rifle. Ok. Bueno Sebastián, gracias por venir. Bienvenido a su casa nuevamente. Aquí le vamos a echar el pequeño gigante que tengo yo. Este es el PR900. Un rifle chino. Que es el más básico en su gama PSP. Anda súper bien, nada que decir. Yo trabajo con el portón premium, el Hallup Point. Este es marca Crosman. 93 gramos de peso que anda excelente para este rifle que no es tan potente de demás. Tenemos dos cargadores y una linterna roja si nos llega la noche. Así que bueno, esperemos que nos vaya bien. Ojalá. La idea es que la gente de su canal quede satisfecha con lo que vamos a hacer hoy día. Hoy voy a estar disparando yo. Esta noche va a disparar Rafael. Pero yo voy a estar disparando en la tarde. Ya que nunca he disparado un rifle. Así que voy a fallar bastante, eso lo sé. Así que no se rían porque voy a fallar. Quizás van a haber muchos disparos que no le doy a nada. Es mi primera vez y creo que debería ser transparente. Y mostrarle, si es que fallo mucho, mostrarle igual todos esos tiros. Ya que va a ser mi comienzo en el mundo de los rifles. Espero poder mejorar con el tiempo y no quedarme así para siempre. Menos mal que mi papá me dejó su camioneta aquí. Si no, andaría a patas. Es increíble que con este pequeño postón seamos capaces de matar un conejo. Es muy pequeño. Esa es la razón porque a 60, 70, 80 metros se falla. Hay que ser muy bueno para darle en algún punto vital al conejo. Y la gran ventaja que tiene es que el conejo queda muy sano. A diferencia que cuando lo hacemos con escopeta, que el conejo, al ser muchos perdigones, el conejo queda muy dañado y a veces se pierde. Pero con esto el conejo queda totalmente sano y se puede aprovechar mucho mejor. y el conejo queda muy bueno para el conejo. ¡Oh, no puede ser! ¡Ah! ¡No, no! ¿Le he pegado? ¿Lo voy a buscar? ¡No me lo creo! ¡Ya! ¡Pero alúmreme siempre a dónde estás! ¡Apúrate, corre! Porque si no se va a meter la acueda. Esa chica que la pegue atrás. ¡Ahí está! ¡Está lo he reparado! Sando, sando Sando 50 años lo maté ¿Ah? Lo maté ¿Lo mató? Ahí está El primero fue como...se vio como si hubiese pasado por arriba y por el lado Cójalo ahí, másterlo para acá Tienes que alumbrarlo Lo maté, ¿vos yo? ¿De dónde? ¿Qué grabó? Al final hoy fallé demasiados tiros, bueno para ser la primera vez espero me comprendan, pero se logró el objetivo, logré darle a un conejo ya cuando casi nos veníamos, este estaba en el camino y Rafael me prestó el rifle ahí para dispararle, desde la camioneta le disparé y cayó. Así que estoy muy contento por ese triunfo, Rafael le dio a dos conejos más, pero fueron con linterna ya cuando estaba oscuro, con la luz roja me refiero. Así que igual eso se cuenta, logramos tres, logramos cazar tres hoy, mañana por la tarde vamos a intentar salir nuevamente si es que nos queda tiempo y por la noche también vamos a dar una vuelta en la camioneta porque creo que se ven muchos más conejos por la noche y para disparar así será mucho más sencillo. Ahora quedamos de ir a dar una vuelta ya que disparó Rafael ayer y hoy y disparé yo ayer y hoy y el hijo de Rafael quedó con las ganas de disparar, así que vamos a ir a dar una vuelta en estos minutos en la camioneta y a ver si logramos ver algo. Esperamos pillar uno o dos conejos, no es necesario pillar tanto si ya se pilló, pero la idea es intentar grabar ya que en la noche es bastante más sencillo poder grabar los conejos. Dispara tu mamá. Buena abeja, no lo mataste pero nos viste muy cerca. Pego abajo, bajo el postón. Ya no se dispara, le prepara. ¿Ya? Sí, dale más. Ya no acabó la munición aquí del rifle así que le estamos ya nomás. Ahí estamos. Estudio, 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 te dio tiempo, te dio tiempo. Te disparo, te dio tiempo, te dio tiempo. Me voy al detrás, me voy al detrás. ¿Dónde pegué? Es que no sé Bueno, es importante cerrar todos los portones Si los encontramos cerrados nosotros Para pasar los abrimos Y ahora hay que cerrarlos Muchas veces nos dan permiso los dueños de los fundos Porque cuando los cazadores entran Dejan los portones abiertos Los animales escapan Y todas esas cosas Y si el portón está abierto Mejor dejémoslo como está Abierto, por algo está abierto Y si está cerrado Cerrado se va a quedar Bueno, al final Terminó la cacería Son las 12 de la noche ya El Benja cumplió Mató a los dos conejos que prometimos Así que nada, salió todo excelente Lo grabé muy bien con la cámara Creo que lo grabé bien Así que espero que a la hora de editar Que todo el video tan bien como espero Este video me lo pidieron mucho Mucho, mucho me lo pidieron Cacería con rifles Y así como lo pidieron tanto Toda esa gente que me lo pidió Me gustaría que lo apoyara Dejando su me gusta Así que esa es mi motivación Para yo traerle un video Más adelante Así que ya saben Si el video tiene el apoyo que espero Próximamente me comprometo A grabar más cacerías con rifles Y ir mejorando en cuanto a calidad Y en cuanto a cantidad también Para que sea el video mucho más agradable de ver para todos ustedes Así que sin más que decir Me despido Mañana nos queda otra cacería con perro Así que se está esperando eso Y vamos a ver qué pasa Así que nada Nos vemos en la próxima cacería Esperando la llegada del muchacho Que le fue súper bien hoy día Abre el culé Ea llena Hasta arriba Abre el culé Abre el culé Abre el culé